Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, gente, os traigo información, sorteo, etc. Así que vamos a ir rápido, primero con el sorteo de Playstation España, ya sabéis, el sorteo de Reyes Magos que os anunció hace una semanita, cosa así, ¿de acuerdo? Para que participara ahí y todavía está activo, ¿vale? Así que os dejaré el link abajo en la descripción, ¿vale? Para que vayáis rápido a participar, eso sí, solamente es para gente de España, es lo único malo, ¿de acuerdo? La de Latinoamérica en este aspecto, pues no entraría, pero la gente de España sí, ¿vale? Esperemos que hagan un sorteo para Latinoamérica, pero bueno, de momento solamente España, así que os dejo el link abajo en la descripción para que participéis. Luego informaros de que se ha visto una imagen, ¿de acuerdo? Y bueno, esto no es que se haya visto, sino que se ha podido probar durante un par de horitas. Discord para Playstation, ¿vale? Ha salido ahí, os dejaré un pantallazo el logo de Playstation en Discord, ¿vale? ¿Esto qué significa? Esto es que si tú tienes una cuenta de Playstation, ya sea Playstation 4 o Playstation 5, puedes vincularla con Discord. Esto es que se debe a que un futuro, ¿de acuerdo? Cercano, yo creo que de aquí a un par de meses y seguramente después de la próxima actuación de Playstation 5, incluyan ya, tanto en Playstation 5 y posiblemente también, bastante probable, en Playstation 4, Discord. Esto ya lo estuvo tratando Playstation, estuvo hablando con Discord, tienen un contrato por ahí, si no recuerdo mal, y seguramente, como digo, incorporen lo que va haciendo Discord en Play, ¿vale? ¿Es necesario hacerse una cuenta de Discord? No. Si tienes una, pues simplemente la vinculas y punto. Si no, con tu cuenta de Playstation también te sirve. Simplemente pones tu cuenta de Playstation en Discord y se vincula solo, ¿vale? No sé cómo lo harán, de momento yo no lo he podido probar, os informo de esto, ¿de acuerdo? Esto ya se ha visto imagen y todo, y se ha podido testear. De momento lo han quitado, ¿de acuerdo? Supongo que sería para hacer pruebas, etc. Así que informaros de que Discord va a llegar en un futuro próximo, más cercano que lejos, a Playstation, ¿vale? Tanto a la Playstation 5 como a Playstation 4, lo muy posiblemente y lo muy probable, ¿vale? También deciros que va a haber un remake, ¿de acuerdo? De The Last of Us 1, ¿vale? The Last of Us 1 para Playstation 5, ¿vale? Según pues varia gente, os dejaré de todas maneras ahí el pantallazo, pues eso, dicen que seguramente sería para mitad de 2022, ¿vale? Para mitad de 2022, es decir, para mitad de este año, tendríamos un remake para Playstation 5, ¿de acuerdo? De lo cual siendo The Last of Us 1, ¿de acuerdo? Así que esperemos a ver cómo se ve, esperemos a ver también imágenes, seguramente, pues, yo creo que en este próximo Stadium Play que os estuve informando, enseñen algo o den alguna pista, ¿no? También informaros que lo más probablemente es que tengamos, lo que va siendo un juego gratuito, como pasó, por ejemplo, con otro, ¿de acuerdo? Que ya hemos conocido, como por ejemplo, Fortnite, etc., ¿no? Que está el modo salvar al mundo, que vale dinero, y luego está el free to play, que es el Battle Royale, ¿vale? Pues en este caso tendríamos lo que va siendo la versión gratuita de The Last of Us 2, y diréis, ¡ostras! ¿The Last of Us 2 gratis? ¡Qué guay, ¿no? Gráficos de la leche, todo es muy chupi, no. Gente, sí, va a estar chupi, va a estar guay, pero va a ser solamente el modo multijugador. Bueno, ahí os dejaré el tuit en pantalla para que estéis bien informados, ¿de acuerdo? De esta información, y es que lo más seguro es que tengamos The Last of Us Part 2 free to play, solamente el multijugador, según han dicho aquí, ofertas de trabajo de empleo, ¿vale? De Sony. Esto, si llega a ser verdad, que lo más probable es que sea verdad, porque aparte va a beneficiar a Sony, tanto en venta, ya que se podrá comprar, lo cual es siendo el apartado multijugador de The Last of Us Part 2, el juego, sería como estilo Fortnite, ¿vale? Ya sabéis lo que acabo de decir, que tenéis el Salvador al Mundo, que vale dinero, y el modo Battle Royale, que es gratis, ¿vale? Tú puedes comprar el Salvador al Mundo, que eso es opcional, si tú quieres te lo compras, si no, pues, oye, ahí está, ¿no? Eso es como el modo historia. Pues en este caso será igual, ¿vale? Tendrá el modo multijugador gratis, ¿vale? Y luego la campaña, ¿vale? Por así decirlo, el modo historia que lo compras si tú quieres o si no, ¿vale? Entonces eso, ¿qué pasa? Hombre, va a ser free to play, aquí lo estáis viendo en la noticia, va a tener también microtransacciones, aquí se asegura, como dice esta oferta de empleo, así que yo informo, ¿vale? En cuanto sepa más, os traeré datos de esto de la estafa multijugador, ¿de acuerdo? Si es verdad que yo creo que sí, porque aparte va a beneficiar a Sony, tanto en ventas como en microtransacciones y todo, va a haber muchos jugadores, etc. Y aparte una manera de que, pues, no mueve multijugador, porque si pone un juego que es gratis multijugador y no requiere plus tampoco pagarlo, porque si es multijugador, es gratis todo, pues los juegos free to play no requieren el plug, entonces, ya os digo, va a ser todo gratis. Entonces va a beneficiar mucho Sony, porque va a ver mucha gente, va a probarlo, le va a gustar, se van a quedar y seguramente compren, ya os digo, microtransacciones que serán skins, ¿vale? En plan aspectos, ¿vale? Para el arma o para la ropa o yo qué sé, ¿vale? Entonces será eso, ¿no? Luego también informaros de que The Last of Us Directo School es una realidad, ¿vale? Será una realidad según Tom Herdenson, o como se diga. Directo School, ¿qué significa? Es decir, van a ser una mejora del The Last of Us Parte 2. Esto, ¿qué? Esto, por ejemplo, va a pasar con el Dead Trending, ¿vale? El Dead Trending salió para PlayStation 4, iba ahí a su calidad y a sus FPS de PlayStation 4, ¿y qué pasó? Sony puso una actualización que si tú tenías el juego de PlayStation 4, podías actualizarlo a PlayStation 5 si pagaba, creo que es 10 euros, ¿vale? Y te lo mejoraban a versión PlayStation 5. ¿Qué es eso? Que te va el juego a 4K, 60 FPS. Esto también lo han hecho con el God of Tsushima, si no me equivoco, y algún juego más, ¿vale? Entonces con The Last of Us Parte 2 van a hacer lo mismo. Una estrategia, la verdad, que a ellos les beneficia porque ganan 10 euros. Al jugador, pues oye, si quieren verlo a 4K, rejugarlo con mejor calidad y mejor FPS, pues lo van a poder hacer. Aunque ya metí un parche que era de 60 FPS, ¿no? Pero aquí te lo van a poner a 4K con todo mejorado, las texturas, etc. Y seguramente también te incluyan otro plantito. Así que si tú lo tuviste platinado en PlayStation 4, en PlayStation 5 te saltará automáticamente, ¿vale? Y por último, dejando PlayStation, noticia la cual os quería traer también para la gente de Xbox. Y es que Xbox se asocia con Ubisoft, ¿vale? Y el Ubisoft Plus este, ¿de acuerdo? Ubisoft más, ya sabéis que es como especie de... El Game Pass, pero de Ubisoft. Que tú lo pagas y te das eso a muchísimos juegos de Ubisoft. Pues se asocia con Xbox. De momento, no sé si tendrá un coste adicional. Ahí os dejo la noticia, ¿de acuerdo? Pero parece ser que va a llegar al Game Pass, ¿vale? Ya sabéis que el Game Pass es una locura. Tienen juegos de día uno de Xbox. Otros que no son de Xbox, pero también están ahí. El día uno. Luego que si tienen el EA Play, etcétera, ¿vale? Tienen una locura de juego. Pues va a llegar también el Ubisoft Plus este, ¿vale? Que la verdad es una gran noticia porque tendría ahí blocos haciendo Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla, etcétera, ¿vale? Bastante juegos buenos, ¿no? Y los próximos que van a llegar, ¿no? Así que poquito más, gente. Espero que os haya gustado esta noticia. Ya sabéis, dejad vuestro like y suscribiros. Os dejaré, como digo, el sorteo de este que está haciendo PlayStation abajo en la descripción en el primer link, ¿de acuerdo? Os pondré sorteo. Clicáis, participáis, que no tardáis nada. Hoy es el último día que tenéis para participar, así que aprovechar. Y como digo, pues eso, ¿no? Y esperemos que el de las tofas parte 2, Multubador, sea totalmente gratis, que tiene toda la pinta. Así que poquito más. Un saludo y adiós. Booty. Booty.